Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta segunda lección del curso de email marketing de Akuma Mail. Esta segunda lección está destinada a la gestión de suscriptores y a la optimización de listas. En la lección anterior introdujimos lo que es el email marketing, las ventajas que nos ofrece como canal de comunicación y aprendimos los conceptos clave para comenzar a manejar la jerga del email marketing. Principalmente vimos lo que eran las listas de suscriptores, que son los receptores de nuestros correos y lo que son las campañas de envío. Asimismo también tuvimos una visión general de los tipos de campaña que había en un principio. En esta lección vamos a profundizar en las listas de suscriptores para realizar un envío y a continuación podéis ver los puntos que vamos a tratar en esta lección. En primer lugar vamos a abordar algunas consideraciones iniciales a la hora de seleccionar nuestra base de datos y cómo anticipar la calidad de nuestra lista antes de subirla a una plataforma de email marketing. Y así vamos a poder realizar una primera criba para sanear nuestra lista. También en esta parte de la lección vamos a ver qué entendemos por una lista de calidad y una lista saneada. Después vamos a ver el proceso más en detalle de cómo subir nuestra lista a una plataforma de email marketing. Más o menos el sistema es el mismo en todas las plataformas. Una vez subida nuestra lista vamos a ver la personalización y configuración dentro del sistema para que se reconozcan por ejemplo los campos de nuestra lista y podamos usar esto luego para personalizar nuestros envíos. Este paso es un punto clave inicial para empezar con buen pie nuestras campañas de email marketing. Por último vamos a ver una serie de claves y conceptos sobre cómo interpretar los datos que nos ofrece nuestra lista en una plataforma de email marketing y cómo podemos determinar si esa lista es una lista de calidad. Damos por tanto comienzo a la lección 2 con la primera parte de preparación de listas. Lo primero que necesitamos para empezar a realizar nuestros envíos es evidentemente una lista de suscriptores. Te preguntarás entonces cómo puedo conseguir mis primeros suscriptores. Como recalcamos en la lección anterior hay que cumplir con las buenas prácticas del email marketing por lo que el uso de listas compradas, cedidas o públicas no está permitido además de ser ilegal. Los suscriptores que formen parte de nuestra lista han de haber consentido recibir nuestras comunicaciones y de igual manera tienen que tener libertad de poder revertir ese consentimiento cuando así quieran. Sin meternos mucho en legislación actualmente en España conviven en el ordenamiento jurídico el RGPD que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea o también GDPR por sus siglas en inglés con la LSSI española que es la Ley de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico. Sin entrar mucho en materia estas dos leyes básicamente prohíben el envío de comunicaciones electrónicas no solicitadas. Si quieres más información al respecto siempre puedes consultar la Agencia Española de Protección de Datos o también si quieres saber si tu comercio o empresa está preparado para cumplir los requisitos del RGPD te voy a dejar en la descripción de esta lección un test con preguntas para determinar el tanto por ciento de lo preparada que está tu empresa para afrontar los requisitos. Las respuestas están al final. También hay una gran variedad de material audiovisual creado por expertos en derecho digital como webinars o cursos. Dejando a un lado todo el tema legal igualmente comprar o adquirir listas públicas no te va a dar buenos resultados. Y he puesto aquí dos imágenes muy ilustrativas. Pongamos que el lunes compras una lista de emails y al día siguiente te vas a preguntar por qué esos envíos que estás haciendo llegan a la carpeta de spam de todos tus suscriptores. La respuesta a esto es sencilla. Estas listas por mucho que la empresa que las venda diga que son listas premium y que son legales, que todos los suscriptores han dado su consentimiento para estar en ella, no se suelen conseguir con métodos lícitos. Piensa que nadie ofrece voluntariamente y de manera gratuita su dirección de email para formar parte de una lista que va a ser vendida y revendida, por mucho que te digan que esto no es así. Estas empresas suelen conseguir estas listas engañando a sus usuarios. Normalmente visitas una página, aceptas los términos de uso y entre las condiciones se incluye por ejemplo la cesión de tu email a terceros. Y esta desafortunadamente no es la peor manera en la que consiguen emails, sino que también se consiguen a partir de robots o incluso de virus. El resultado es que la imagen de tu empresa se va a ver perjudicada porque el usuario va a recibir un email de una empresa con la que no tiene relación y asociará esta experiencia negativa con tu empresa a partir de ahora. No solo eso, sino que tu reputación en internet también se verá perjudicada porque los principales ISPS o proveedores de correo como Gmail, Yahoo o Hotmail saben de esta práctica y tienen el sistema de dejar en la web emails trampa digamos fáciles de rastrear para que se incluyan en una lista comprada. Más tarde identifican estos emails y mandan tu envío a spam o ni siquiera porque el envío también podría cancelarse directamente. Una vez hagan esto te habrán marcado como persona que potencialmente manda spam o correo de contenido ilícito y aunque en envíos posteriores no envíes con esta lista comprada seguirás llegando a spam. Si igualmente pasas el filtro de los proveedores de correo es más que probable que tus usuarios no reconozcan al remitente del envío y marquen tu envío como no deseado igualmente. Esto además aumenta de forma exponencial que llegues directamente a spam aunque no todos tus usuarios hayan marcado tus envíos como tal. Así que recapitulando volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo puedo conseguir mis primeros suscriptores? ¿Cómo podemos ir nutriendo nuestra lista de suscriptores? Básicamente ofreciendo un valor añadido a nuestro cliente potencial. Darle una razón por la que debería recibir nuestras comunicaciones a menudo. Si se suscriben por ejemplo van a estar al día de novedades interesantes, de nuevos post en tu blog, van a recibir recursos útiles, invitaciones a eventos, descuentos especiales, una mayor cercanía con tu marca o incluso una sensación de comunidad. Recordemos de la lección anterior que por lo general el cliente prefiere enterarse de este tipo de novedades por email antes que por otras vías. Si les ofrecemos contenido gratuito y útil a cambio del consentimiento de recibir nuestras comunicaciones, esto se conoce como un lead magnet. No olvides que una vez que esté interesado tu cliente potencial en recibir tus comunicaciones, que pueda expresar este interés de una manera clara y directa, pudiéndose suscribir a tus novedades con un formulario en tu sitio web que incluya el email y datos de tu suscriptor directamente en una lista. También puedes hacer esto desde tus redes sociales corporativas. Igualmente trataremos más en detalle todo el tema de captación de suscriptores en la próxima lección, que está destinada específicamente a este tema. Bien, pues digamos que ya tenemos nuestra base de datos o nuestra potencial lista de suscriptores con nuestros contactos. Tendremos listas de distinto tipo, algunas serán más recientes, otras más antiguas... He elaborado aquí una manera inicial de evaluar la calidad de nuestras listas. Por supuesto, esto no es una fórmula magistral, es un baremo a título personal, pero nos ayudará a determinar qué importa cuando hablamos de calidad de lista y además luego de limpieza de lista, que son dos expresiones que se utilizan mucho en el email marketing. Pongamos entonces que tu lista empieza con una puntuación de 10 sobre 10. Vamos a considerar las siguientes circunstancias. Si es una lista comprada, evidentemente va a pasar a tener una puntuación de 2. Estaría suspensa ya de primeras. El segundo punto sería la antigüedad de la lista, que es un factor muy importante para determinar su calidad. Esto es muy determinante básicamente porque un usuario puede cambiar de dirección de correo, esta dirección de correo puede dejar de existir, o pueden cambiar incluso sus gustos e intereses. Igual cuando se suscribió, abrió tus correos con frecuencia y ahora ya no lo hace tanto. Ten en cuenta que el comportamiento de tus suscriptores con tus envíos afecta a todo. Por lo tanto, se descontarán dos puntos a la lista por cada año de antigüedad que tenga. El siguiente punto sería cuánto tiempo hace que envías a esta lista. ¿Hace más de seis meses que no envías nada a esta lista? Pues algunos de estos emails pueden haber dejado de existir o la interacción del suscriptor con tus envíos no será la misma, así que deberíamos quitarle un punto a nuestra lista si hace más de seis meses que no enviamos nada. Otro punto determinante es la información de primeras que tenemos de nuestro suscriptor. Una lista de calidad normalmente suele incluir más datos de tus suscriptores aparte de su email. Además, esto te permitirá orientar y personalizar mejor tus envíos. Si solo tienes el campo de email de tu suscriptor, resta un punto a tu puntuación total. También hay que restar dos puntos a aquellas listas que no tengan doble opt-in, es decir, doble confirmación de que el suscriptor quiere suscribirse a tu lista. Y también a aquellas listas que hayas obtenido con los emails copiados a mano, porque obviamente son más propensas a tener errores y que haya por lo tanto emails erróneos. Después de seguir este baremo, puedes ver si de primeras tu lista tiene una calidad de 5 o superior, para así poder ajustar qué objetivos quieres conseguir con ella. Si tu lista tuviera una calidad baja ateniéndonos a este criterio, no te preocupes porque se puede enmendar limpiándola. Aquí he querido hacer una diferencia entre lo que he llamado limpieza manual y limpieza automática de listas. La limpieza manual es básicamente un primer vistazo de errores fáciles de ver para enmendar aquellas listas que sean pequeñas, con un máximo de 100 o 200 suscriptores. Esto es básicamente ver emails erróneos, por ejemplo, aquellos que les falte el arroba, que tengan alguna errata fácil de ver. Esto nos puede salvar un par de emails que no hay que despreciar, pero solo es viable si tenemos una lista de suscriptores pequeña. Por supuesto, si tenemos una base de datos antigua y queremos saber si hay emails que son correctos, pero que a lo mejor ya no existen, lo que conocemos en email marketing como hard bounce o rebote duro, necesitamos entonces una herramienta automática. Evitar a toda costa los hard bounces es un tema muy importante porque el envío a direcciones de correo inexistentes o erróneas puede perjudicar gravemente la reputación de tu dominio. Los principales proveedores de correo, como hemos visto antes, tienen en cuenta una serie de parámetros para filtrar los correos que ellos consideran como sospechosos. Uno de estos parámetros es si el remitente está realizando mailing masivo a direcciones suyas que ya no existen. Si detectan esto, pueden categorizarte como remitente que potencialmente manda contenido sospechoso y esto puede afectar a tus envíos posteriores. Por lo tanto, tener una lista con correos con hard bounce es algo que tenemos que evitar a toda costa. De igual manera, es normal que en una lista sana haya un porcentaje determinado de hard bounces, es algo normal. Lo que debería preocuparnos es si llegamos a un porcentaje alto, digamos a partir del 7%. Pero no te preocupes porque hay dos opciones de lidiar con listas que potencialmente pueden tener un número elevado de hard bounces. En primer lugar, la mayoría de plataformas de email marketing detectan cuando un correo no existe. Lo detectan cuando ya se ha hecho un envío a una lista determinada para no volver a mandar a ese correo inexistente. Pero de un primer vistazo, nada más importar la lista y antes de realizar un envío, no es posible verlo. En el caso de Acumba Mail, por ejemplo, tenemos un sistema de detección de envíos con un alto porcentaje de hard bounces. De manera que cuando llega a un porcentaje límite, cancelamos la campaña para evitar ese daño en la reputación del remitente y así poder limpiar la lista con los hard bounces que hemos detectado y volver a realizar la campaña con la lista ya saneada. De esta manera, la reputación de tu dominio no se vería dañada por haber podido parar la campaña a tiempo. También disponemos de un servicio específico de limpieza de listas empleando nuestra base de conocimiento de emails de Acumba Mail. Esta base de conocimiento lleva nutriéndose desde que empezamos en 2013 y teniendo en cuenta que mandamos 10 millones de emails al día, somos conscientes de muchos de los emails que ya han sido marcados como hard bounce con anterioridad. De esta manera, se pueden detectar usuarios de baja calidad, así como emails inexistentes, antes de realizar un envío. Ahora bien, para casos de listas muy antiguas, esto no es un método infalible. En estos casos puedes recurrir también a un servicio externo de limpieza de listas. Las plataformas de email marketing no suelen incluir estos dos servicios porque el servicio externo de limpieza de listas suele ser costoso. Si este es tu caso, te voy a dejar información debajo de esta lección de un servicio externo de limpieza de listas que suelen utilizar nuestros clientes y que tiene una buena relación calidad-precio. Con esto concluimos la lección 2.1. Pasamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido por el momento en esta lección. En primer lugar, un repaso por la legislación y las buenas prácticas para la importación de suscriptores. Ya sabes, nada de hacer uso de listas públicas, compradas o cedidas. Después, una breve introducción de cómo conseguir a nuestros primeros suscriptores a partir de recursos gratuitos conocidos como Lead Magnets, aunque te recuerdo que veremos este tema más en detalle en la lección 3. Cómo realizar un primer diagnóstico de la calidad de nuestras listas y los parámetros que tener en cuenta, que son la antigüedad de la lista, la última fecha de envío, la información que tenemos de nuestro suscriptor reflejada en los campos de la lista, si hemos tenido doble confirmación de suscriptor y, por último, si estos emails están copiados a mano. Por último, hemos echado un vistazo a los métodos de limpieza de listas disponibles, la limpieza manual para listas pequeñas y la limpieza automática a partir de una plataforma de email marketing o de un servicio externo de limpieza de listas. Una vez llegamos a este punto, tendremos nuestra lista preparada. Solo quedará subirla a una plataforma de email marketing. Nuestro consejo es que contrates una tarifa en una plataforma de email marketing o empieces a utilizar la plataforma una vez tengas este punto listo. Una vez tengamos nuestra lista o listas preparadas, pasamos a la acción y la subimos a una plataforma de email marketing, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte de esta lección.